Música ¿Qué es lo que a mi gente? Estamos aquí en Playa del Carmen Como leyeron en el título del video, hoy me regalé de cumpleaños un salto a paracaídas Es la primera vez que voy a saltar y quiero que ustedes se me acompañen a vivir esta experiencia De verdad que estoy súper nervioso, estoy nervioso, nervioso, vamos a saltar a 10.000 metros de altura Una caída libre más o menos de 40 a 50 segundos Es una de las experiencias que siempre he querido vivir, está en mi bucket list y toca ya esta charla Estoy súper nervioso, pero vamos a ello, vamos a ello, vamos a saltar, así que vamos allá Música y aquí vamos de camino a saltar en el paracaídas vamos con ricardo ricardo lo salto ayer pero pero no estoy nervioso ya llegamos aquí skydive mex será en esa avioneta que no vamos ahí hola amigo cómo estás y qué tal todo bien cómo te llamas perfecto pedro mestres pedro cuéntanos qué vas a hacer hoy hoy nos vamos a tirar en paracaídas y primera vez sí cómo te sientes súper súper ansioso por hacer y nervioso no no un poquito pero vamos qué bueno algo que creencia de tu familia tus amigos a mi mamá que no está peloso que no me mire eso listo vámonos a volar vamos estamos así que vamos allá y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y ahora qué? ¿Cómo te sientes? ¡Ahora sí, vamos! ¡Ya acá no me salen las palabras! ¡Muy bien! Estamos a medio que a mí no... ¿A medio? ¡A medio! ¡Me entiendo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡No me salen las visas! ¡Ja la� es! ¡Okay! ¡Muy bien! ¡Suscríbete suscríbete! ¡Ja la at links por encima con bellera y est Químite el vídeo! ¡Increíble! ¡AlgHyBiBiBiBiBiBiBiBiBiBiBi3 i fall apart with all my heart what do you do and you can watch from your window pretty soon i'll be getting on my first place i'll see the veins of my city like they do in space when my head's filling up fast with the wicked games up in flames how can i fuck with the fun again when i'm known and my boys trip me up with their heads again loving them everything's cool with them we're all in line for the throne but i know they'll never own me baby be the class clown i'll be the beauty queen in tears it's a new life for so many people out of the week here we're so happy we're so happy no 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 yo estoy sin palabras el que inventó esto se pasó el que inventó esto se pasó de verdad que sí yo creo que tú no quieres salir corriendo ahora mismo para allá así como un maldito loco mira las piernas lo que decirle a la gente no esto lo tienen que hacer definitivamente una experiencia única no tengo palabras solo tienen que vivirlo y ya nada para la próxima aventura suscríbanse denle like síganme en este canal yo no tengo palabras ya pero al final bye maldito al final yo no